¡Qué rollo, plebes! Este es un episodio más de su podcast Entrusas con su compa Marco Rubio. Y su compa Joel Cepeda. Pues me tocó presentar a mí el podcast de ahora o el episodio, no sé cómo verga le llamen, porque mi compa Joel Cepeda en los comentarios nos dicen que todo el tiempo que está presentando parece que está dando una puñeta. Bienvenidos a su episodio más. ¿Por qué, oiga? No, oiga, es que lo que pasa es que sufro a veces de ansiedad y de tic nervioso. Pero lo puedo controlar. Es una maña que tiene unos nervios. Ah, pues la gente ahí, explíquelo usted. Es que lo que pasa es que el día de hoy estamos nerviosos, pero también muy emocionados, porque estamos estrenando equipo nuevo, lo malo que tenemos al mismo productor. Pero esperamos que ahora todo salga más perrón. Es para mejorar. Y pues el día de hoy aquí estamos juntos nuevamente, solos. Nuevamente, hoy nos mandó la v***** el invitado. Pero es que también mucha gente estaba pidiendo que hiciéramos podcast solo. ¿Qué gentes? ¿Qué gentes? ¿Qué v***** los tres fans que tengo, viejo? ¿Qué gentes? A ver. No puedo decirlo, viejo, porque cae toda la malignidad para acá. Ay, viejo, v*****. Sí, cálmese usted. Alucina. Alucina. No, viejo, pues, ¿cómo la ve? Con este rollo que cae así, chero y todo el pedo. Ya más profesionales. Para que vea, imagínese, tenemos como mil suscriptores, viejo, cuando tenemos 10 mil. Yo le mojo, ¿qué se me va a subir más? No, pues, es más que yo no volaba a nadie ya. Oiga. ¿Qué es esto, compa? ¿Qué es esto? Vale, viejo. Yo estoy una... Es hora de agua que vos sos, viejo. ¿Es para los shows, viejo? Ajá. Ya, próximamente va a ser cumpleaños de mi compa Marco, para que estén pendientes. Bueno, quién sabe cuando salga este podcast y haber pasado, ¿verdad? Último hora, porque ves que el productor se la avienta buena. Todas veces va a ser pura mamada. Oiga, compa. ¡Mande, mi rey! ¿Cómo chingas? Ahí, cómo me grita la verdad. Es que hay mucha gente que ha estado... Bueno, es la misma persona. Que dice que hablamos de voces contra truzas. A ver. Ah, sí. Ese comentario sí lo mire yo. Pero, pues, ahí, ¿qué podemos decir? No, pues... ¿A usted qué le gusta más? ¿Usar voces o usar truzitas? Es que, guache, yo... De comenzar, pues, usaba truzas. Ah, güey, porque era la compraba a la mamá, ¿no? Sí, mon, truzitas. Las truzitas acá. Pegaditas, sí, mon. Y ya después... Este... De la frutita, pa. Las frutas de rum, pues. Sí, mon, esa madre. De calzones, pues. Y una vez, padre, fui a comprar yo, supuestamente... Ya, ya solo, pues. Ya tenía 36 años, ya. Ya no me la compraba a mi mamá. 36 años. 36 años tenía ella. Entonces, fui a la Walmart, pa. ¿Cómo se pronuncia? Walmart. Walmart. Fui a la Walmart y... Ay, pues, yo pensé que eran de este, de... De los calzones, pues, normales, pues. Y lo agarré y la... Y compré dos paquetes. Y, pues, me van saliendo boxers, rica. Y yo bien amargado porque me... Los huevos me salen... Me andaban colgando los huevos, pues. ¿Está bien huevú usted, entonces? Sí. Mister Huevos, me dicen. Entonces, pa. Estaba acostumbrado a que... Lo voy a explicar. Que los huevos están para arriba, pues. Sí. Los huevos están para arriba, sí. Pues, estos son los huevos, ¿no? Pero también los tenías al revés usted, sí, José Mare. Bueno, déjalo, pues, así, pues. Watch it, please. ¿Sí me miro bien ahí, Javier? Ok. Ahí le va. Con el calzón, pues. Pues, me arremangaba los huevos para arriba, pues. Y el piquillo, así. Y andaba bien a gusto. Y al tiempo que compro boxers, pues, me quedaron así. Y me pegan en el huevo. Entonces, ya después, inga, tomar por dos paquetes, pues. ¿Trae cinco, no, el paquete? ¿Trae como cinco? Ah, bueno, pues, diez boxers, pues, para todo el año, a la vez. Y yo, hijo de su p***, madre. Este. Y me acostó. Ya, después, no, bien a gusto. Después al boxers. Y ahora uso boxers, pero pegaditos, pa. Como tipo... Como tipo... Sí, pindela, a la vez. Esos que son acá, transpirables, a la vez. Sí, mon, pero acá casi llegan hasta la rodilla, no sé. Sí, la otra vez lo miré, los pinche bosses. Se pasó, a la vez. ¿Por qué? La pinche pierna de la traía a Lila, le corta la circulación a esa madre. No hay de su tallo, ¿qué? No, porque no se mira, pero es un boxer, pues, o sea, un boxer como tipo de... Hasta abajo, pues. Es buena marca. Dice Mocachino. Ah, no, mentiras. Después compré, compa, del Cabin Klein, de boxer, y también a la m*** a gusto. Y ya después, ahora compré puro Reboot. Te lo recomiendo. Reboot. Reboot. Simón, Reboot. No, yo uso puras frutas de lujo, puras frutitas. Ah, bueno, ya dejé de usar de esas, pa, porque de repente, como ya cuando tienen 10, 15 años con el boxer, uno... Yo batallo porque como no hay de mi talla, uso calzones de señora. Ah. De esos también, compa, también me gustó. Espérame, ahorita voy a explicar eso a usted. Guache. Entonces, con el, con el, con el transcurso del tiempo, el boxer se me, se me, se me, se me venía para arriba, y de repente, eh, andaba agarrando cura, y un bobo de fuera, pues, con el boxer, entonces ya lo, ya lo dejé de usar de ese mar, entonces, ahora uso boxers pegaditos, pues, así como que, pues que no se mira, pues, se me da la verdad que yo lo enseño, pues. Pero es un boxer que llega casi a la rodilla, así como tipo pa, como tipo ciclista, para correr. Ese más es Bermuda, ¿no, el boxer? Ah, algo así, es un boxer para porque me remangan los huevos y el pico para arriba. Y ando a gusto, pues, no, no, está todo acomodito. Pinche madrecilla, compa, que, que va. Lo poquito que hay y tan, pues, de hecho, ya ves que. Después ni se le nota, hijo, esa más remangada para arriba. Ya ves que, eh, está como una, como una bolsita donde ponen los huevos y el pico. Sí, man. Los, los boxer. Esa más, todo el tiempo está como, como hueco. No lleno, pues, el, el cuadro. No lleno. A ver usted, ahora, ¿cómo? No, yo también, compa, usaba las trucitas típicas que le compra la jefa a uno, de morrillo, ¿no? Ya imagino las truzones de usted, grandototón. No, pero, pues, a usted, a un morro le compran la ropa a uno, pues, de la otra. Ay, llevan con un paquete de calzón y calcetines y la madre. Y un, un día fui, bien verga, a comprar, pues. Ya, así como en sexto, y ya, todos son trucitas, pero. Ah, ¿usted compró un sexto? Sí, pues. No seas mamón, hombre. Compa, pues, yo vivía ahí, por donde estaba la libra de la fiesta y me iba caminando. Dije, ahora, a ver, voy a comprar unas trucitas. Y dije, ah, bienvenida a Playboy. Y la relacioné con la revista, pues. Ajá. Ah, marca Playboy, tan chila. Y ya cuando, cuando, cuando llegué a la casa, compa. No, mames, pues, eran unas trucitas, pero de esas de las que usan los strippers. No metías en el c***, pues. Pero, pero chiquita, pues. Sí, sí. Y ya me la, me la puse. Y me miraba al espejo, compa. Y, como la fisicoculturista, pues. Pero chiquita, no metías en el c***. Acá. Y se me salió un huevillo por un lado. Y esa mada ya no la cambian, pues. Ya no. Y, pues. Pues dije, pues, ya, ya gasté en esta madre. Me había dado, me va a pegar mi mamá la c***. Pues me había dado dinero para que compraba cosas. Ajá. Y, pues, no le dije nada. Que, 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 pues. Me las puse, pues. Me las ponía. Era, pues, bien incómodo. Por un huevillo se me salió por un lado. Entonces, ahí andaba acomodándomelo y la b***. Y un día mi mamá, que estaba lavando de ropa. Bueno, estos pinches calzones, güey. No, que están mil chiles, están de moda. Y la madre. No dije nada, a ver. Imagínesele ver una c*** de eso ahorita. Ajá. Pero, ¿y después? ¿Cómo, cómo entró la, al bóxer? Empecé a los bóxer porque mi mamá me compró unis y se me hizo bien a gusto, pues. Que quedan ajustaditos, pues. Porque las truces te rozan también, pues. Ajá. Yo, uno cuando está gordito, pues, a veces tiende, no sé si le pasó en algún momento que los pantalones los, 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 y se rompen de aquí, pues. A todo mundo le pasa más, hasta los flacos también. Y, y, pues, también uno, como está haciendo presión, también se rosa las pinches piernas, pues. Sí, güey. Nunca, nunca le tocó ponerse maicena, güey. A todo mundo. Bacana la solución cuando me daba, ¿no? ¿Qué? A la verdad, a la verdad, imagínense con el calor ahorita. Yo me acuerdo un día, estaba, estaba rosado desde el culo, también de los huevos. Hijo de su puta madre, tenía una maicena. Pero, no había de la blanca y pensé que era la misma. Con pura teco de fresa y de vainilla. No había de la vainilla. No había de la vainilla. Está bien, pendejo. ¿Hijo de su puta traía al tole de culo, con los sudados del calor en la verga? Traía. No le metí a pa' la maicena. Traía a tole de culo. Hijo de la maicena. Oye, ¿por qué? Esa madre de la maicena es cierto. No, porque quién sabe que esa madre está como suavecita y como que te... Lloró a la mierda, la risa. Y me da risa a la mierda. Una vez me eché más seca, compa. Pensando que era esa madre. Se rozaba seguido entonces. Había en una bandeja así esa que se enrojan, pues. Sí. Ah, esa madre es maicena, no ha rozado. La manteca inca también le echaran a los plebios antes, ¿no? Ah, eso no me tocó. Sí, no. Parecía Michael Jackson. Manteca inca, ¿ustedes usaron a saber? No, pero aquí me dijeron que me echaran manteca inca. Y la manteca inca antes era muy usual en las casas, pues. No, la maicenita, maicenita, pero los rosados, los huevos. Yo le dije, mamá, no rosadas, la madre. Ponte pasta. Ah, la mierda. No, pero hay una pasta que se llama pasta de la sal, ¿sí, no? Ah, pero no pasta de la sal. Dije que la ganan a los niños también, ¿no? Cuando. Y yo dije, pasta, y me puse pasta de dieta, ¿cómo va? Ay, tú. Un pinche ardor y culer. Todo surqueado, ¿no, pa? No, hombre, no. Esa madre tarda para quitarse el ardor. No, ¿cómo no? Oiga. Para que se dé cuenta de las pendejadas que hace uno cuando está morrón. No, un chingo pendejado. Bien pendejo está uno. Oiga, pues ahí está esa madre, ¿por qué el coma? El, el, el. Oiga, también preguntaban por qué se llama Entrusas el podcast. Bueno. Bueno, digo usted, ¿qué es lo que significa Entrusas? No es Entrusas, Entrusas. Explíqueles usted. Bueno, lo que pasa es que es una expresión que usamos, pues al menos aquí en Culiacán, no sé si en otras partes, ¿no? Ajá. Pero cuando uno está a veces pisteando o platicando, a lo mejor con una morra acá en el mero Jaje. Ajá, bajando. Y no, hombre, me quedé bien Entrusas y valió madre, pues. Sí. O sea, me quedé entrado, pues, entrado con la morra, entrado en la plática, entrado en la peda y valió bien, pues. Entonces, por eso le pusimos Entrusas, no porque. Pues no por Entrusas. Porque andamos Entrusas, pues. No. Pero, pues, es algo. Sí, por ejemplo. Curado, pues, Chusco. ¿Qué andas haciendo? No, hombre, cuando viene Entrusas, pedo, pues. Yo no viene Entrusas. O sea, así, pues, va. Voy a llegar sembrando el terror y la verdad. Ya. No. Y también lo pusimos Entrusas porque usted ya tenía el logo y todo el desmare, pues. Yo pienso que eso es a lo que se refiere a la raza. Oiga, ¿por qué Entrusas? ¿O será por eso? No, porque muchas razas de otras partes no sé qué onda. Por eso ahí nos pusieron que es un tema de. De Entrusas. De Bóxer contra Entrusas. Pero no hay mucho que platicar de eso, mamá. Es que la verdad no hay mucha tela que cortar ahí. Yo uso calzones de abuelita. Está más cómodo. Está más delgadita la tela como. Es neta que sí. Compre los ribos que le digo. Los ribos. O los puma. Te estoy usando tanga. De mujer. No, Ludo. ¿Por qué mujer va a ser la b... Los compras de los compras para quitarle el barrio o qué? ¿Cómo se me mira esta tanga? O sea, te están saliendo los huevos, joder. Acomódatelo bien. Ya me imagino que usted con una... Joder, compa. Con una... Espérenme. Con una pinche coma. Y lo dental. Imagínese el culo, ¿no? Qué bonito de la verdad. Todavía no es grano de la verdad. De por sí no tenemos, compa. Venga, nos agarramos una tabla. Tiene grano de la verdad. Ahorita que lo mire que ha venido usted, el culo de mi compa Barco, lo dejaron de los ojos ustedes. Hijo de su p... La madre. Pero ahorita que estamos hablando de esos rollos, yo me puedo pensar cómo le dan... O sea, con todo respeto a la comunidad y todos esos rollos. ¿A la comunidad qué? Los trans, los transvestios. ¿A la comunidad qué? ¿Cómo le hacen para esconderse los huevos, compa? La neta, o sea... ¿No se ha fijado que suben fotos y se les mira esa madre así como si tuvieran pepas? Pepa, sí. Y digo yo, verga, ¿sí será o no será mujer? Ya hasta pone uno en duda. Yo le he calado, diga. ¿Y qué machiéndole los huevos, diga? ¿Ah, sí? Ahorita que se le va a fuera, le voy a enseñar para que vea. Ahí se me figura que agarra como un hilito así, se lo amarran de la cabecita y se lo amarran de acá atrás. De que está para atrás. No sé, diga. Pero sale, verga, ¿cómo se lo ocultan? Lo que aguante. Entonces, intente al rato que vaya a su casa. Ya intenté una vez, pero como yo la tengo chiquita, pues no. No, ¿y los huevos los tiene gordos usted, no? Ah, eso sí. Ah, bueno, métale los huevos. Ah, pero se me mira un panochón cuando se adivinen los huevos. Oiga, pero métale los huevos así para adentro. Métalos, ¿no? Métale los huevos así como para que le quede como tipo pepa. Panocha, para la gente que no sepa que es pepa, ¿no? Vagina, para la gente que habla inglés. Piloncillo a panocha, ¿no? Intente. Ahorita que llegue a su casa y mándame una foto a ver qué rollo. Métale los huevos hasta el culo. O sea, cabrón. ¿Cómo candadito? Sí, pues sí. Y póngase un calzón como mujer. No aguanta ni tres minutos. Mi respeto para la gente gay, la comunidad gay. ¿Cómo le ruego? Porque, no, pues yo pienso que la verga aguanta bien culero y camine poquito así y le pagan como escalofrío en los huevos. ¿Nunca le paga escalofrío en los huevos a ustedes? No. Ah, sí, ¿cómo? Como cuando se sienta, pues, no, calambre y calambre. No calambre, pero como que adormecido, así como cuando... Sí, qué culo de ciencia. Como cuando se le duerme una mano, una perra que se siente así como enviado. Cuando está cagando uno, así le paga mucho. Sí. No, pues está bien. Felicidades para los muchachos gay. Saludos para todas las comunidades. Para todos, para toda la comunidad gay. Respetándolos. Oiga, deberíamos invitar a una, a unos players de la comunidad gay para que nos expliquen cómo está el rollo. Porque yo le entiendo mucho a Mare que negativo, positivo, ¿cómo le llama Mare? Pues ahora... ¿Usted le entiende a eso un poquito? Activo, pasivo. Esa madre, esa madre. Ah, activo, pasivo. Activo, pasivo, no sé qué es esa madre. Pues que, según yo tengo entendido, que pasivo es, por ejemplo, a ustedes que les gusta que se le den, que se lo cojan, pues. Y el activo es el mayate, pues. Y no hay que sea universal. Pues a lo mejor hay cosas que se puede ver. Pero ¿y eso cómo se le llamará? ¿Cómo se les llamará? No, pues quién sabe, los dos roles, no sé. Sabrá la verga. Sí, porque es como... ¿Universal? Universal, pues, universal, pues, ¿no? Último, ¿verdad? Hay que ahí, si alguien, este, quiere venir a un podcast... Sí, plebe. ...a platicar sobre... De la comunidad. ...todos esos rollos. Bienvenido, ¿no? Lo vamos a respetar con todo respeto. Para mucha gente babosa como yo, ignorante de ese tema, diga. Y estúpida y pendeja. Sí, pendeja y la verga. Que no sé qué es... ¿Cómo? Pasivo. Pasivo y activo. Activo, pasivo. A todo esto que usted me ha estado... Yo era negativo, positivo, decía yo. Pues ya ves que las bocinas de esas que... Ah, se conectan. Y hay unas que vienen amplificadas. Y las amplificadas se conectan a unas que no traen aplicaciones. Exacto. Esa se llama pasiva y la activa. Ajá. No, la amplificada es la activa, ¿no? La que le meten el churro. Y la pasiva es la que le meten el... La pasiva es la que le meten el churro. O sea, ya viene... Por eso ahí está. Ahí está el ejemplo, pues, ya... Más claro que el agua. Ey, plebes, neta. Alguien que tenga un amigo gay o algo... Que sea abiertamente, sin faltar el respeto a nosotros, que venga para que nos explique un chingo de... De dudas. De dudas, mitos y la verga, apa. O mitos no hay. Yo una vez le pregunté a un chaval o no. De este... Y venía por ahí, por donde está ese lugar tan bonito de King Gulligan, conocido. Como las ranas. Para la gente de Estados Unidos, frogs. Ay, la verga. Entonces, venía yo y... Estaba un amor, ¿qué onda? ¿Quieres diversión? Sí, mola, tengo ganas de jugar en el Playstation. No, no, no. 150 a la mamada. Esto está barato. Sácatelo, pues, le digo. Al revés. No, yo te la mamá. Ah, bueno. Y yo le digo, ¿cómo te hiciste gay? Gay, ¿tores? Preguntándome, hice. Y valió, verga, dije yo. Lo trozó. Me chingó. No, pero, pues, que vengan a quien quiera. No necesariamente, perdón. Este, tiene que ser una persona conocida. No, 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 no. Porque también me han preguntado para venir al podcast, ¿qué se ocupa? O sea, no se ocupa, bueno, se ocupa... Cobramos 10 mil pesos. No, mentira. No, que venga, cualquiera que venga aquí para... Pero, pues, que agarre cotorreo y... Simplemente que no venga a estar así, serio. O sea, y si traigo un tema perro, y si no, el que quiera venir, que venga, plebe. O también, si quieren venir a ver el podcast, pues, ahí le mandamos mensaje ahí. Sí, mo. Por el direct... Es que, discúlpeme, yo no hablo... No estoy muy familiarizado con las redes sociales. ¿Cómo anda hablando mucho inglés usted ahora, la verga? ¿Eh? Anda hablando mucho inglés ahora. Compa, es que... Ahora es también de la princesa, no sé qué verga, y estupe verga lo que me dijo. Dice, fuck the princess. Pero no sé lo que es. Pues, la princesa viene. ¿Se la coge? Sí, güey. ¿El Mario Bros, pues? El Mario Bros. Estas perras son madres. Es el juego favorito de la infancia. Ah, de todo el mundo, la verga. De todo el chaburruco que se respeta. No, esta es la fecha. ¿Qué chaburruco no hay que verga? ¿Y el juego del perro con los patos? ¿No se tocó? Es de la pistola. ¿Cómo, verga, no? Que el pinche perro, cuando no mataba al pato, salía y se volaba usted. Sí, Simón. Estas perras. ¿Ese mañana lo venden, pa? No, es que venden una consolita chiquita así, que es como... Pero también la p***. Ahí sí, no sé. ¿Unda, valiendo verga, pues? No, pues no sé, compadre. Ay, ¿pa qué verga está opinando? No, que la verga. Hombre, mi hijo. Avientame un chiste, pa. ¿Un chiste? Sí. A ver, es que me acuerdo de uno porque no venían preparados para chistes. Ah, yo tampoco, a la verga. A ver, movientas uno usted lo que me acuerde de otro yo. Hijo, a la verga, me puso... Ahí está, pues. Espérame, espérame, espérame. Ahí le va uno. Era un vato, diga. Que le hicieron el mocos. ¿No? Entonces, fue a la presidencia de la república con Andrés Manuel. Y llegó... Hasta ahí tocó la verga. Ey, ¿qué rollo? Ay, loco, dile al presidente que vengo a verlo. Dile que soy el mocos. No, compadre, tírense la verga de aquí. Vaya, póngale la verga, póngale. No, loco, dile que soy el mocos, la verga. Mi amigo y la verga. ¡Andrés Manuel! Soy el mocos y la verga. Y dijo otro guardia. Ey, güey, coméntale al presidente porque ya que el presidente botó a cualquier verga salud y la verga... Última si su amigo. ¿Ya que le vale verga al presidente? Ya está. Oiga, señor presidente. Y está una persona afuera que dice que es el mocos. ¿Quién? El mocos. Pásalo la verga, mi mejor amigo. Sí. El mocos de la verga. Ya, Simón. Y ya, pasó. ¿Qué onda, Manuel? ¿Qué onda? Agarrando el culo al presidente de la república. La verga. Andrés Manuel. ¿Qué onda, Andrés Manuel? Agarrandole como chamoyes y la verga como el brincodiera. ¿Qué onda? Oye, güey, ocupo que me prestes un helicóptero para ir a ver a Biden. ¿Biden se llama al...? Ah, sí, Joe Biden. Joe Biden. Simón, mocos. Ey, llévenlo al mocos con Biden. Ah, ya está. El helicóptero de la verga. Y ya, ya con Biden. Oye, igual. Ey, loco, dile a Biden que le hable el mocos. Dice, por favor, retirarse de aquí. No, no, no. Dile que soy el mocos. Igual, ey, güey. Dile que por su última hora, pues lo conoce. Señor presidente, está un señor, decirle al mocos. El mocos. Pasar los hijos de su puta madre. Dice el maestro. Y ya pasa la verga. Y ya. Se ríe, ¿no, verga? Está bien salado. Y ya pasa. Ey, ¿qué, cómo estás, mocos? ¿Qué onda, loco? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se te ofrece el pinche mocos de mierda? Le dice. Ey, güey. Ocupo ir al Vaticano. Ocupo que me prestes un pinche avión. ¿Cómo no, mocos y la verga? Y le agarró el culo al presidente y la verga. ¿Llevan al mocos al Vaticano? Sí, lo llevan a la verga. Y el mismo rollo, pa. Ey. Dile al papa que está el mocos aquí. Señor, si se puede retirar, por favor. No, dile, dile. Igual, el otro bateo último hora lo conoce. Oiga, señor, su santidad. Lo que pasa es que está un hermano ahí que dice que es el mocos. Que es amigo. Pasarlo, por favor, dice. Imagínense. Lo pesado que está el mocos a la verga. Y ya llega. Y ya pasa el mocos con el papa. Ay, ¿qué onda, pinche mocos? Y la verga. El papa también. Ay, ¿qué onda, loco? Y la verga. Hoy, loco, vengo a hablar contigo. Ey, güey. Es domingo, güey. 12 del día. Tengo que platicar con esta bola de pendejos aquí. Ahí en el Vaticano, pues. Aguántame poquito. Ya está. Y sale el papa. Ahí con la raza, pues. Ahí en el Vaticano. Y sale el moco y se rima así. Ahí se asoma también al balcón, pues. Y toda la gente. ¡Eh! ¿Quién es el pendejo que está al lado del moco? Dice. Verga. Hijo, su chigada, güey. ¿Cómo comer ese simple? No sé si rima eso tal un pergazo. La neta. Todo lo que me estuvo poniendo la atención para que valiera verga. Hijo, su chigada, güey. Es que el moco fue más que el papa, pues. Hijo, su chigada, güey. Hombre, la verga. ¿Se lo imaginó? Qué bueno que no tenemos invitados. ¿Se lo imaginó? No, güey. Se puso más tensión en todo el pinche. Para más que quise la vez. Se lo imaginó, pues. Qué verga. Ya, acuérdame usted. Porque me suena igual. Vamos a estar uno. Eran dos compadres, ¿no? Que tenían ganas de pistear. Está haciendo un chingo calor y le hizo uno a otro, compadre. Cómo se me antoja una caguama y yo tengo un puto peso. No, hombre, compadre. ¿Tiene qué? Un puto peso. Ah, dinero. No, yo ando igual, compadre. No tengo yo tampoco un cinco. Hijo de su pinche madre, compadre. ¿Cómo lo hacemos? Y andaban juntando moneditas. Ni juntando moneditas que se hallaban ahí a completar una caguama. Y a uno se le ocurre una idea. Espéreme, compadre. Se me ocurrió algo. Va a abrir el refri. Y saca una salchicha del vato. Y se lo dice. Mire, compadre. Esto va a ser la solución. ¿Verdad, compadre? ¿Y esa madre qué? Espérese a la verga. Dice. Espérese. Su puta madre. Dice. A ver, pues explíqueme. Mire. Chequese esta salchicha, ¿no? Usted y yo vamos a ir a las cantinas, a recorrer las cantinas. Entonces vamos a llegar, vamos a pedir cerveza, vamos a estar piteando. Y entonces yo voy a sacar la salchicha. Voy a hacer como que me estoy sacando el pico, pero va a ser la salchicha, compadre. Y usted se va a agachar y pues me la va a empezar a caer como si me la estuviera chupando. Pero va a ser la salchicha, compadre. No hay pedo. Ay, compadre. Y pues nos van a correr. No nos van a cobrar. Nos van a sacar. Porque pues estamos con esas mamadas, estamos con la jota. Ah, pues. Pues no me agrada tanto la idea. Pero si vamos a pistearte así, pues sí, jalo. Vamos, compadre. Ferro. Y pues ahí van, ¿no? Ya en una cantina y pues empiezan a pedir cerveza y están pisteando los vatos. Y ya, ya que tenían un buen rato tomando, se saca el compadre la salchicha de uno. Y ahí está el compadre prendido acá. Ahí está. Y pues ya llegan los dueños y la madre, no, saquen a estos pinches borrachos. Miren lo que están haciendo, sáquenlos a la chingada. Lo sacan y van, eh, compadre, ¿qué le dije? Hombre, compadre, tope, se pasó de veras, le rifó. Y van a otra cantina y hacen lo mismo. Ahí están prendidos los vatos y lo sacan. Y ahora como cinco cantinas y van bien pedos. Y hay de cuenta que ya, compadre, esta le rifó con ese rollo de la salchicha. ¿Cuál salchicha, compadre? No, acuérdense, el perro que nos correctó a meter la salchicha para que no nos haga. ¡Bien pedido! ¡Bien pedido! Se lo estaba amando el rato a la verga. Se lo estaba bufando de verdad. ¡Bien gato! Aquí traigo un pinche chiste pasado de verga yo. Él le va para que vea, para que no. Y lo apunté para que no me olvidara, porque estaba bien pasado de verga, pa. ¿Eh? Guache, 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 guache. ¿Alguien te hizo otro por mientras? Oiga, ¿usted sabe qué está haciendo el chavo del ocho sentado en un excusado? No. ¿No? No. ¿Usted sabe? No, pero no. Esperando que salga la popis. Un chiste salado. Ahí le va otro, pues. Ahí le va. ¿Cómo se le llama a los changos que no tienen panza? Merga. ¿Tienen panza? ¿No? No, se verga. ¿Chimpancé? Un hijo de su pinche, va. Chimpancé. ¿Otro? Ah. Estaba una morra, ¿no? Una... Era una chica de la calle, ¿no? ¿Tal largo ese? Más o menos. Ah, ok. Era una chica de la calle, mujer de la noche. De ahí, por la rana, de ese mismo lado. Entonces... Usted es fan de la rana, pinche de cochino. Me encanta ir a esos lugares. Y a las chupas de César es el himno nacional de aquí ya. Entonces, baja la morra que, pues, andaba de novio y se iba a casar, pues. Y, pues, el novio que traía no se veía ni a qué se dedicaba, pues. Y era prepago, pero de mala categoría, pues. Entonces, si se le ocurre ir con un doctor, pues. Que le dijeron que era muy bueno y que el vato... Esa madre te la reconstruye y te la dejaba como si tuviera quintita, pues. Y va y visita al doctor. Oiga, doctor. Ay, es que me voy a casar, fíjese. Ay, mira, sí, sí, sí. Y yo... Mi marido piensa que soy virgen. Mi novio piensa que soy virgen, dice. Y, pues, quiero ver qué me puede hacer por mí. Y, pues, a ver, a ver, sí, sí, mi mamá. Y ahí está el doctor bien. No, oiga, pues. Mire, le cobro tanto. Si usted quiere tenerla como de 20 años. No, pues, son... Le cobro 20 mil pesos. Acá, si la quiere tener acá como de 17, 18 años. No, pues, son 40 mil pesos. Si quiere completamente ser acá virgen. Que le sangre cuando acá. Cuando acá, pues, le cobro 60 mil pesos, dice. Ay, no tengo tanto dinero, doctor. La neta. A ver, dígame, ¿cuánto tiene? No, pues. Dice, le completo 3 mil pesos. Hombre, oiga, dice. Ándele, échame la mano. Échame la mano. No, oiga, es que, pues, el procedimiento es complicado. Ocupo asistentes, la sala de operación y todo es muy caro, pues. Y no, no, pues, no, 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 no vale el presupuesto. Ándele, doctor. Bueno, dice. Vamos haciendo algo. Venga el jueves. Y, pues, me lo va a ventar. Pero venga para acá, para mi casa. Dice, ahí tengo un consultorio clandestino. Y ahí vamos a hacer el cuotorreo. Ah, bueno, doctor. Que acá. Pero déme la mitad ahorita. Y ese día me da la otra mitad. O sea, de mil quinientos. Y ya va el jueves. Bien emocionada porque ya. Doctor, pues, ya, quítalo la mitad, güey. Y ya, pues, el vato caja, hace su cotorreo. Y, pues, ya, pasan los días y la. Se casa y está en la noche de bodas. Y, pues, el vato ya que ya que. Y la vieja, pues, un lloradero. Y, pues, dolor y dolor. Y, pues, va a irle al doctor a reclamar. Ay, doctor, ¿qué me hizo? Dice, dice, es que estaba en la noche de bodas. Y un dolor raso. ¿Cómo me dolió? Dice. Oiga, es que, la neta, por lo que usted me pagó. Nomás le amarré los pelitos. Dice. Le amarré los pelitos. No, la cagó a la verga usted. ¿Por qué? Al que le dolió el vato, ¿no? No, a la morra. Ah, ¿por qué? Pues, cuando le estaba cogiendo los pelitos. Se le estaban jalando. El vato le amarró nomás los pelitos. Por aquí la verga. A ver, cálese los pelitos. No, por lo le digo. ¿Qué verga? No, pichichita salado a la verga. Yo tengo un amigo, oiga. Que también le amarró los pelitos. Que no toma. Pero del culo. Oiga, yo tengo un amigo que no toma. ¿Cómo cree que se llama? Genovevo. Maratón de chistes culados y ensalados. Con Joel Cepeda y Marco Rubio. Le voy a traerle a otra. ¿Qué le dijo un chile a otro chile que no trabaja? No, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo un chile a otro chile que no trabaja? Jalapeño. Hijo de este chile. Jalapeño. No, a mí esto es un chiste más largo. Dale, dale otro a la verga. ¿Cuál es el deporte favorito de las salchichas? ¿El deporte favorito de las salchichas? Jalapeño. No. ¿Fútbol? ¿Fútbol? Me lo maté. Si me jodió. Si me jodió. Hombre, ¿cómo fue? Jalapeño. Oiga, pan. Usted dijo que tenía unos saludos, ¿no? ¿Usted? Saludos. ¿Usted me había dicho a mí? No. Yo nomás tengo saludos ahí para mi compa Yossi. ¿Sevichurro? No, ¿qué es Sevichurro? Ese verga ni lo conozco yo. ¿Quiénes son los Sevichurros? Ah, no son mis amigos, papi. Ah, pues me invítalos a la verga, pues. Amado, mi compa Yossi es el que todo el tiempo me dice, vamos a la rana, vamos a poder conocer la rana. Y ya... Compa Yossi, no induzca esta verga para allá, oiga. Y, compa, Yossi tiene dos camiones, es camionero. Dinga, tu madre. Ahí vamos a hacer un poca, un día arriba un camión, te haría cura, ¿no? Sí, mo. Ahí a ver qué sale. A ver, ¿qué es otro chiste, pues? Es que no me hace ni uno, me hace puro pendejo como eso, oiga. Así como... Puro pendejo así como usted y yo. Y yo me sé otro. Resulta que estaban dos amigas, ¿no? Platicando y tomando el café y la madre. Y, pues, este, igual una ya se iba a casar. Tenía siete años de novia y nunca había cogido con el vato. Con el vato con el que estaba, nunca había cogido. Y el vato, pues, pensaba que estaba quindita, pero la vieja ya estaba más pisada que no sé qué, pues. Entonces, le estaba diciendo, ay, amigas, me voy a casar con Marco. Y, ay, no, dice, él piensa que soy virgen. ¿Cómo le voy a hacer, dice? Porque, pues, me da miedo que cuando estemos acá se dé cuenta porque no soy virgen, ¿qué le voy a decir, dice? No, me dice, amiga, no te preocupes, mira, dice. Yo cuando me casé con José, dice, pues, también yo ya, 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 ya no era virgen, dice. Y, pues, a mí me pasaron un tip. Mira, haz de cuenta que compré una bolsa de cebollitas, dice. Y es lo que debes hacer tú. A ver, cebollita. O sea, rómpela y saca la pólvora como unas cuatro o cinco cebollitas. Te la agarras y te embarras ahí en la brija, dice. De pura pólvora. Y, pues, cuando te la deje ir, te va a escuchar. Y, pues, ya, pues, ay, me lastimaste, la madre. Es que ya te tronó cacahuatito, pues. Supuestamente, pues. Entonces, de volar, pues, ay, si es virgen. Y se va a piñar, pues. Y la vieja, pues, sin crédula. Ay, amiga, dice, pues, a ver si funciona. Bueno, pero va ahí, allá a la cuetera y compra barrilitos, palomitas, caras de diablo. Hijos de puta madre. Chanateros de todo, pues. Y a todos le saca la pólvora y agarra un chingo y se le retaca, pues. Hinga, tu mala, verga. Se retaca. Y, pues, el vato ya se estaba preparando para acá. Y en eso, ay, mija, dice, te voy a hacer garra. Y en lo que está el vato, no se escuchan. Se escuchó. Hinga, tu mala, verga. Y el vato bien, caos. ¿Qué fue eso? Es mi virginidad que se va al cielo, dice la muera. Pues, dile, dile que se baja y me rezo los huevos porque se la llevó también, dice. Haga un chiste, pal. Pongan mucha atención, plena, a este chiste. Porque tiene. Chiste, tiene chiste. No, no, no. Pon atención. Iban Pepito y un amigo de Pepito. Caminando. Ya adentro de la escuela. Pepito se encuentra un papel. Mira. Y se lo enseña a su amigo. Hija, puta, tum, tum, tum. Y se agarra una vergazo. Al salón. ¿Qué pasó, Pepito? Maestra, es que vamos platicando. Yo y mi amigo me encuentro un papel. Se lo enseño y nos peleamos. A ver qué dice el papel. Hijo de tu puta madre, vete a la dirección. Inmediatamente, Pepito, a la dirección. Un pepito se va a la dirección. Y le dice el lector, ¿qué pasó, Pepito? Lo que pasa es que vinimos yo y un amigo caminando. Me encuentro un papel. Lo ve. Nos peleamos. Me mandan al salón. Lo ve la maestra. El papelito. Y me manda para la dirección. ¿Y qué dice el papelito? Tenga. Hijo de tu puta madre, te has expulsado a la verga, le dijo. Y llega con la mamá. Pepito, ¿qué pasó? Lo que pasó, mamá, que íbamos caminando un amigo y yo. Me encuentro un papel. Se lo enseño. Nos peleamos. Me mandan al salón. Del salón me mandan a la dirección. Y la dirección me manda para acá. Para la casa. Me corrieron. ¿Y qué dice el papel? Hijo de tu puta madre, vete para el cuarto. Estás castigado. Venga tu madre. Y llega el papá del Pepito. Pepito, ¿qué pasó? Papá, lo que pasa es que venimos caminando y un amigo. Me encuentro un papel. Lo lee el papel. Me mandan al salón. Del salón me manda la dirección. Del salón me manda la casa. Y de la casa me mandan al cuarto. A ver, ¿y qué dice el papel? Lárgate de aquí inmediatamente, hijo de tu puta madre. Lárgate. Ya no quiero amarte nunca, mi madre. Para mí estás muerto, le dijo. Venga tu madre. Ah, Pepito. Y se encuentra un policía camarada. Pepito. ¿Qué onda, Pepito? ¿Qué onda yo esta noche? Ah, lo que pasa es que venía platicando con una... Amigo, me encuentro un papel. Lo ve, nos peleamos del salón. Me manda al salón. Del salón me manda la dirección. De la dirección me manda a la casa. La casa al cuarto. Y del cuarto para la calle. Ah, cabrón. ¿Y qué dice el papel? Ahí le va el policía. Hijo de tu puta madre. ¡Pum! Los posan, pa. Cadena perpetua a la verga. Merga, ¿por qué? Venme a la verga. Pon atención, plebe. El vato, pum. Cadena perpetua en la cárcel a la verga. Ay, tú, Pepito. Y todos los pinches. Preguntando. No, que yo hice asaltea y la verga. ¿Y tú qué hiciste, Pepito? Nada. Nada. Y íbamos platicando yo y un amigo. Me encuentro un papel. Lo leen. Nos peleamos. Me mandan al salón. Del salón de la dirección. De la dirección de la casa. De la casa al cuarto. Del cuarto a la calle. Y de la calle para acá. Para la pene. Para la cárcel. ¿Y qué dice el papel? Tú. Hijo de tu puta. Tra, tra, tra. Y lo matan para la verga. Ah, Pepito. Sí. A la verga, pa. Entonces, pues, se murió Pepito, pues. Entonces, llegó al cielo. Y le dijo adiós. Y se fue. No es gracioso. No me reí. Tanto puedo para cagar a Guau. Y que era por ahí. Oye. Pasó de verga, neto. Llegó al cielo. Le dijo adiós. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Le gustó, perros. ¿A que sí? La gente estaba riendo. Y la doña, la doña. Está matando la chiste. Y jajajaja. ¿Qué pasó, bebé? Oye, me acordé. Me acordé de un chiste. Que también tiene que ver con la comunidad LGBT. A ver, jálese. ¿Cómo es? LGBT. LGBT. O sea, de un... O un gay para no... Ser, no sé, si se ofende cuando dice un un jotito. No, no. Pero, pues, este... Resulta que era un... Jotito. Que se murió. Se murió. Y, pues, llega al cielo. Y, pues, está San Pedro ahí. Y, pues, le decía, no. Pues, tú no puedes pasar. ¿Por qué? Porque, pues, primero tienes que ir a la tierra. Y cumplir con una... Con una encomienda que tienes. ¿Una qué? Porque vives en pecado. Encomienda que tienes. Vives en pecado. Y lo regresan otra vez a... Con vida a la tierra, pues. Entonces. Le dicen, le dicen al vato. Para que tú puedas regresar al cielo. Le dan un chingo de botes de pastillas. Un chingo de botes de pastillas. Y tienes que estar tomando todas estas pastillas. Eran purgas, pues. Eran purgas. Y, pues, se hace cuenta que el vato, el Jotito, pues. Todo el tiempo estaba tomando esa mano. Tomando, tomando, tomando. Y, pues, puro estar... Puro estar cagando. Puro estar cagando. Como en sus días pa' ellos, pa'. Y, pues, ahí se le llamaba. Y, toma y toma y toma. Y sigue. Y le escuchaba la voz. Dije, no dejes de tomar. Le digo, llorando. No, ya no quiero tomar. Puedo cagar. Tómatelas, tómatelas, tómatelas. Tienes que tomártelas en la mano. Ya de cuenta. Que, pues, ya. O sea, ya el vato ya tenía una semana así, pues. Y, ya, ya no quiero saber. Y, pues, o sea, se corta las venas pa' morirse. Y otra vez llega allá con San Pedro. Y dice. Ya, por favor, San Pedro. Dice. Toda esta semana me la llevé puro cagar y cagar y cagar. Y yo ya, ya mándame al infierno donde me tenga que mandar. Pero ya, por favor. Ya no me metes tanto sufrimiento. Y le dice. Entonces ya entendiste pa' qué es el culo, li. O sea. El chiste es tan malo que hubiera preferido que el chiste se me pasara por alto y dejaras de contarme el chiste. Hombre, la verga. ¿Tú más chilo de mí, papá? Se rió, viejo verga. Es que no somos comediantes, no soy Choco Moreno. Saludo pa' mi compa Choco Moreno. ¿Se le rifó el podcast, no? No, se le rifó, verga. Me atacó todo el chiste podcast a mí. Y le digo, puta madre. Que no invitas a un stand-up. Stand-up. Vale, verga. La gente se va a ir. Ay, pero somos la nueva generación de Memo Río. Aplausos. Ey, Memo Río está vinculado también, oiga. Por eso le digo, pues ese vato nomás decía puras pendejadas y aplausos. Ajá. Y la raza como que jajaja porque le ponían ahí el chingado teleprompter, risa, risa. La gente. Vamos a tener que meter efectos de risas. No, la gente agarró cura con mis... Con usted no. No, están perros también, viejo. Es más que lo comenten a la verga. Van a decir, están igual de pendejos. Arre, comenten a ver cuál chiste futumas perro. Van a decir que el del fut. Oiga, a ver qué estaba... ¿De qué estaba platicando el Choco? ¿Cómo se le llamaban a los chistes crueles? o chistes basados en tragedia no me acuerdo no tiene su rollo esa madre ya que el platanito hizo el chiste hace mucho de la guardería y lo que te caro en un chingo y luego el mismo hizo el del debani del debani si verdad y el hombre pues se lo andaron queriendo acabar y yo le estaba diciendo ayer al choco que o sea no no voy a mencionar ni donde son ni nada para no para que no pero eran dos personas que yo conocía y que entre ellas convivían pues una de cuenta que literal literal falleció falleció o sea no tiene mucho que falleció se murió si pues si que verga estaba arriba estaba arriba de 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 y no se que estaría haciendo pero creo que se cayó y se murió de que pues a lo mejor a veces uno se lo hace curado y se me ocurrió inventar un chiste con esa mamá porque como se llevaban uno no tenía una pierna y el que se murió no tenía un brazo entonces yo saqué a la mamá de que estaban impermeabilizando la casa y pues se rebaló que no tenía brazo y el que no tenía la pierna dijo agarrarte de mi pierna y se quiso agarrar de la pierna con el brazo que yo tenía pero eso más río esa madre lo inventé pero si se mató un vato después me agüiteé a la verga y dije no hombre pues si lo conociste si a la verga y a tu güey le dio risa pero me acordé que culero te lo va a contar el choco a la verga me lo va a robar el pinche verga no hombre compa hay raza más ala que nosotros y la gente se ríe no lo que pasa es que fíjese que hay que tener gracias a mi con los chistes que menté marquito show van a decir marquito show marquito show chistes con mucho sodio porque están bien salados a lo mejor inventamos una nueva una nueva forma de comedia a huevo padre ya que oiga la mamá si ha escuchado esa mamá corridos a esteric ay ya verga no que es eso usted sabe que significa la palabra a esteric a esteric que no puede tener hijos no o sea es una palabra vieja que se usaba para mencionar algo muy placentero pues ah pero no sé es una forma de expresión pues de que ah una comida el sexo algo muy rico pues algo acá pero también es una manera de mencionar por ejemplo que usted se viste combinando modas de diferentes años pues que ah bueno yo me compré este pantalón que es lo que están de moda de esos de putito que usted usa que tienen parchecito aquí bien pegados skin y la madre y que ah esta playera que era de su jefe por decirlo así estaba nueva y guardada ah esta chila y de repente pone una una chamarra de los 90 con una playera de los 70 y un pantalón y eso ya se le llama esteric verse bien con combinación de y por ejemplo ahorita por lo mi respeto para los play de la receta que me gusta como tocan y todo pero dicen corridos a esteric a un cover de una canción por ejemplo pop que esa madre cuántos años no se ha hecho si 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 de 2009 2010 no estoy viendo desubicado esto a esa marello oiga y le llaman esteric por ejemplo agarran una canción de reggaeton de bad money la sacan de norteño allá son corridos a esteric ah pues esta perro no pues es que no es un corrido es un cover se le llama un cover pero le ponen corridos ellos a esteric allá verga como la ven ay están remancando los play de machín no no yo no digo que no los de hecho están perros pero por lo que son los play de ahorita la generación de ahorita los play del rancho le cambian el nombre de las cosas le creen que es macho oiga ya vean como le dicen a los tenis ahora pues tenis sneakers sneakers ah pero porque están en inglés esa madre no o que no tenis tenis son tenis siempre ha sido tenis ah snacker como sneakers la gente que le decía para traerme unos sneakers y le llevan con un estipulante de chaneque y por qué no sé pues a ver si lo dicen ahora si has escuchado esa palabra sneakers yo creí que hay unos sneakers y antes antes por ejemplo a un cambio a una ropa pues como se le llamaba a atuendo un tramo un tramo outfit outfit ese es el pero que le cambian a todas las cosas el nombre ahora pero por qué quién sabe porque pues yo creo que es como cuando cuando uno estaba morro y y los 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 jefes de uno acá hablaban con con el rollo de sus de sus tiempos y uno decía la verga me apague traje la verga como chale los viejos somos nosotros la verga y usted cuánto años tiene 38 está morro todavía usted usted cuánto tiene 54 44 pero se mira de 70 44 tengo ya se mira bien puteado 44 ya ah dígale a la raza que viene no va a salir 48 no pero va a salir primero este que la que la fiesta como va a estar el pedo pues la fiesta vamos a grabar mi fiesta vamos a grabar la fiesta de mi compa marco no esta maria ya no sabemos este este que sea que sea como un bidón no tan largo para que salga antes no más para calarlo como se ve ¿cuánto va Javier? por ejemplo si no está fluido si no está fluido algo córtelo y hágale pues se viene fluido y que y que ah vense a la verga pinche vato llorón felicitolteca verga para que salga antes no no para que cale todo el de mare ya van 45 minutos a la verga no pero pues se supone que estamos calando no están acá calando material calando material hey plebes la neta esta mare si que lo saquen a la verga ah si que lo saquen a la verga si sacan los Javier no Simona estamos haciendo pruebas no la gente la gusta ay ya verga estamos bien emocionados raza porque tenemos equipo nuevo ajá y todo el show ya acá más profesionales no si no plebes lo que pasa es que esta mare comenzó como un juego y como un juego se va a quedar no copa no digo eso porque no porque yo el día de mañana voy a ir a la hamburgina aquí al estudio la verga al estudio aquí en la primavera aquí en la primavera hablan de este tema pues no sé de la mamá de la malacopa pero pues hablan de la malacopa y digan ¿usted es malacopa? fíjese que no o sea en alguna ocasión si le voy a decir algo si me llegué a poner alguna vez malacopa no malacopa es que no enfadoso no 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 ahí le va ahora de hecho ahora platicamos de usted me encontré al güerito a Jesús Sauceda al güerito bajista de titanes que toca con nosotros el güero sí Jesús Avilés el Jesús Avilés Sauceda no el Sauceda es el que vino para acá el viejo pendejo si viejo pendejo ah pues y estaba platicando y lo invité para acá para que fuera que venía a la cura Sauceda dije es que es es Avilés Sauceda Avilés es viejo verga ah pues ¿cuánto quieren perder a la verga? la cena me vale verga arre guacha lo he buscado una vez ah pero él está así pero él es Jesús Sauceda Avilés ah bueno perdiste no no ¿por qué verga? le marco le marco le marco ah porque este verga pues y platicó y está platicando que quiere una pisteada con usted y platicamos de eso pues de que usted es finísimo para la pisteada o sea se pone pedo igual que todo el mundo pone pedo pues si no pues que por ejemplo los entornos son muy buenos para todos bueno el Gabi porque el Abraham cotea de que está ahí se pela y el pinche flaquillo ese que rompió el sillón hijo de su puta madre me cayó fíjese me cayó ese verga el sábado ya da cuenta que estábamos allá para el lado cerca de donde vive el Abraham y estábamos pisteando y vi un camarada nomás y cayó mi compa Payton salud mi compa Payton que ha estado viniendo para acá y nos fuimos a la casa a seguirle fuimos a comprar cerveza guaje y le hicimos la casa por eso estoy diciendo le está y ese morro cayó para allá o sea no sé dónde salió iba caminando y llegó ahí con nosotros y pues ahí se puso a tomar con nosotros y mi camarada ya se iba a ir pues le dije güey ya vete la mía me quedo a meter a dormir ¿y a qué hora era en Japa? como a las nueve de la mañana ocho y ya llegó el Uber y ese güey se iba a ir caminando el estado de entorno porque vive ahí cerca pues y le dije pues como mi compa vive para aquel rumbo pues ahí que se vaya ahí contigo en el Uber y acércalo hombre pinche raza y se le acopla machino a la Gaby a la Gaby no hombre mi respeto para la pisteada pero yo por ejemplo yo puedo pistear pero para amanecerme y eso tengo que empezar tarde pero no se malecopea pues de que como dice no le voy a decir yo me duermo compa ah pues cuando me lo culie estaba dormido el otro día pasé yo por ahí no se llama el otro día pasé yo eran como a las 6 de la mañana a su casa y estaba vomitando pasadita de verga o sea mamón nunca vomito eso 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 fíjese yo tengo años que no que no vomito así en una pedra eso mamón no 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 es algo que me pasa a mi si conozco razas que y tienen chido que vomitar a la verga mejor lo cago pero pues si conozco razas que de todo tipo que quieren pelear en la pedra que acá por ejemplo ayer cuando venimos del podcast que grabamos aquí llegamos a a la a la colonia distinguida de Barrancos Barranco City uno de los lugares más prestigiados de aquí de Culiacán yo amo Barranco saludos estamos morros compa que como tres veces me fue a preguntar lo mismo lo mismo que que no que y me dice oiga que que rollo el podcast y la verga si quiere yo lo consigo seguidores porque consíguelos a la verga y que acá y y yo conozco mucha gente del dorado y que y que acá y a todos les puedo mandar un mensaje que todos vean el video y ya van a aumentar su vista ah no pues dígale dígale y que acá y que no sé qué y cuando ocupa un paro ahí me respeta hombre lucir enfadoso y ahora todo tenía que ir cerquita pues para ya la verga me va a besar o qué y qué rollo como le hago porque como cuatro o tres veces me preguntó hombre ya me tenías a la verga es el problema ser famoso pues oiga y le digo ay qué pasó la verga es de los que te acatarran con lo mismo pues que y que topes y acá y están otros vatos que lloran están los vatos que güey te quiero mucho güey tú te has faltado bien machín conmigo te quiero mucho güey mi amigo y acá hasta te quieren besar y la verga pero hombre no le toca conocer este tipo de raza no como verga no y no y está el otro vato que qué rollo que me estás viendo ah güey calma un tiro que pues que quieren pelear a huevo oiga pa y cuando me empiezas atrás a la ver un patadón oiga pa pero ahí le va a usted le gusta pistear no fíjese pistear pero a gusto sí por eso por eso ahí le va y por qué no pistea en su casa a gusto o sea porque tiene que andar en la calle hay un chingo de gente que va que va y que ah voy a pistear fulano mangano y anda en la calle valiendo verga pues que les pase algo porque esa madre es andar piste pero fíjese que yo pisteo en la casa o en la casa es un amigo o sea no soy de que ande en la calle para allá y para acá para todos lados pero si tengo camaradas que o sea no pueden estar en un solo lado tienen que andar de punta a punta y pues a huevo que pero no puedo pistear solo usted no solo no ¿por qué? esa madre ya mire para mí ese rollo de pistear solo ya la neta es como que ya ¿por qué? porque pistear solo pues para qué mejor no tomo pero bueno ¿y por qué con hombres? ay ay chiquita hermosa porque cuando pisteo con viejas me pagan cosas raras oiga neta a ver o sea yo por ejemplo ahí le va ahí le va ahí le va fíjese ayer ayer nos va a decir que había viejas aquí ¿dónde? ayer puro pinche chile no no pero fíjese o sea no no bueno bueno Simón fue una borrachera perra y también el entorno pero fue de que pero no de que ey este Joel vente para te pago aquí en la casa con baby door para pistear ¿usted a mí? ajá pues si voy ay ya no pero si me va a esperar así pues si voy oiga no a lo que voy no me lo imagino a la verga este con oiga a lo que voy es más la imagen aquí no la imagen vamos a poner la imagen si se puede bueno y si cambiamos de producto también también falta oiga la de marco con el baby door ya está ah haces el meme y te lo pasas ahí va ahí va dígame 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 vinchi viejo cabeza de retroexcavadora a lo que voy a hacer por ejemplo yo me como yo me como hoy dos verga dos dos verga se como usted así así me las como yo a ver nada porque no vas a meter un chorrón de meco para ya este loco oiga usted viene a buzón a la verga el micrófono a la verga eso a mí dígame tiene esponjita oiga pa por ejemplo yo me como yo me como yo me compro dos kawamas ah no no pues si espérame pues a la verga ah no pues si huevo está defendiendo el pinche jotismo de usted la verga yo me tomo yo me como me compro dos kawamas y una cajita de cigarros y me ponen las sales escuchan música con mi vieja mi vieja no toma pues ya está una botanita está dos me vi un zumbado ya me siento a gusto pues pero no no soy de las personas que ande con hombres pues pisteando pues si se da si se da de que como ayer y el día que vino en torno pues porque usted no pistea a la verga pero por qué no por qué no por qué pistear con hombres a la verga pues pues y que tiene malo lo pueden culiar a la verga o usted puede culiar a un hombre pues consígueme un puño de vieja para pistear con ella a la verga no pues las que quiera usted que maneja por al mano poder jálesela si monstruo se lo voy a mandar cuantas quieres es para que sepan mi compa marco vamos a ir a un lugar que está ahí en el centro se llama la oficina ahí todo el tiempo usted debe saber oíste llevo usted la raza que sea culiacán ponga en los comentarios que es la oficina que es pa ya me dejó la duda vamos pues ahí búsquenlos en facebook es una cantina es un lugar muy fino es una oficina ah mire le voy a hacer una cosa ¿por qué toma usted? ¿por qué? porque me gusta estar estar platicando con camarada agarrando cura y pues o sea obviamente pues si una cura porque también no quiero quemar mucho cartucho pues si sale un cotorreo por ahí ah no no si pues se mata bien perro pues o sea ah por eso si es normal pero por esto no me gusta porque agarra a estos pinche matos y con en la verga no 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 ahí los comentarios que se van a la verga pero si lo hacen pues de vez en cuando pues como cualquiera si si ya entendí pero pero es que yo conozco yo conozco raza y se me hace bien culero ese pedo compa que pistean pero pero se ponen ahogados solos o sea que están en su casa solos y se ponen hasta el culo solos que chiste ay que chiste en la calle yo hago eso yo hago eso estoy en mi casa pero con camarada o en casa de otro camarada pero estamos varios agarrando cotorreo así como estamos aquí siendo estupideces pero somos más y pues se perdió agarra cura uno y sale la rutina del estrés como se dice como decía la 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 de la micha cuando era no me acuerdo que sea vamos a dejar como abierta la encuesta para que a ver tú por qué pisteas solo dinos platícanos a ver tamas perro a ver pistear solo o pistear en bola y por qué por ejemplo yo prefiero pistear es que no 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 me estoy entendiendo yo por ejemplo sí o si me estoy entendiendo sí váyase a la ver que es más usted como la ve sí 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 le estoy tratando de entender pero como usted es este pasa último no pero fíjese a mí me ha tocado pistear con morra pero pistear con morra camarada con amiga pues con muchas relaciones que o sea que piensen que porque va a ver mujer va a culear y conozco vatos que los he corrido de mi casa porque a veces que yo estoy pisteando y están mis carnalas y ven mujeres para que sean locos para que nunca han visto una vieja compa o qué es lo que le digo pues y o sea pistear con mujeres no quiere decir que van a culear es como está pisteando con tu compa también con tu compa mujeres pues y ya pues por ahí es otro pedo punto y aparte ya la entendí ok démosle vuelta a la hoja siguiente pregunta ay ya verga otra pregunta de borrachos de borrachos se ha cagado borracho usted no 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 esa madre está culero si y miado tampoco me he miado no le acuerda que le platicé a esa madre de pinche sueño ah no pero está en su casa no de que sueña que se anda no pero así no no pero esa madre de que dormida una vez soñando que andaba buscando un baño y la verga y según yo lo hallé bueno no hallé el baño no pero me acabe me acuerdo que estaba soñando que estaba una camioneta porque estaba un lugar donde había un chingo de gente por la calle y pues verga donde morí y estaba un un contenedor de basura y una camioneta ahí me paro a mirar ahí compa pero por alguna razón estaba mirando yo y sentía que algo no cuadraba y como que el subconsciente me despertó y me había mirado el bote pero no había alcanzado a mirarme completamente y salí corriendo de la verga pero nada pedo no está más culero la verga pero pues si iba a decir usted que le dije usted se ha cagado pistiendo y dijo no 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 hay compas y iba a decir algo usted si conozco un compa que un señor un señor que que una vez se puso hasta el culo se puso hasta el culo y de repente levantamos un abuelito o le ha cagado o sea no sabemos que era pues y al rato al modo que anda uno revisándose los zapatos y uno pisó una cagada de perro y no porque pasó a la verga que pasó ahí al rato vemos al compa compa porque imagínese un finche cerotón aplastado ahí ya se le ha mirado el pantalón hasta pegado pues así como amoldado y por él es el que andaba cagado a la verga pobrecito pero es más que se empean pues pues mucha raza yo creo por eso toca fondo y ya se van a a un ex a grupos de ayuda de esa madre pues imagínese que se ande cagando no no vale verga me dijo que nos iremos ya o que pues andamos cariéndose amargo o que bueno raza nos vamos a despedir el día de ahora fue como una especie de caliz del equipo nuevo nuevo si no le gusta pues si se subió si lo están viendo que subió y si no lo están viendo que no se subió estoy triste compa pero si lo están viendo o no lo están viendo nos vale verga lo que si síganos síganos si es cierto dice el productor que si se ve un cagadero de botones para la verga es porque estamos calando se va a chingar esa pendejate verga se van a meter en el culo métele 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 el unicub el unicub el unicub el unicub le quiero enseñar antes de irnos antes de irnos quiero poner algo compartirles algo antes de irnos les quiero compartir algo a todos ustedes porque los aprecio ah ya sé con qué mamá va a salir ahí está está encastrozado verga no pasó querer compartírselo una vez al otro ahí está uno ahí estamos plebes entrusas síganos entrusas joel entrusas marco rubio culiacán todavía no lo cambio marco rubio culiacán el mío el productor entrusas falta yo en entrusas y entrusas oiga hay un club de fans de entrusas de qué pedo ¿por qué? club de fans de entrusas no miró no ¿no fuiste? no neta no a verga pues síganos también ajá ahí estamos raza ahí estamos pendientes espérame espérame yo también un beso si se subió si subió este episodio los quiero mucho ¿no? ¿y si no se subió? pues también los quiero pues nadie lo va a ver yo no los quiero yo sí plebes a todos los plebes si lo están viendo los amos plebes marco rubio culiacán 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 ok ¿usted no quiere? Joel Entrusas el productor Entrusas el productor Entrusas y todas las redes sociales Entrusas hasta luego bye la vida etcétera